Hola soy Alerre3609 y hoy vamos a ver como descargar archivos de Terafile. Primero hay que cliquear donde pone regular que esta debajo de donde pone 50. Después hay que esperar 50 segundos. Gracias por ver el video. Después hay que escribir el captcha. Y ya esta espero que les haya ayudado. Gracias. 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 Gracias.